Sabe que sus palabras pesan, quiere que pesen y quiere que intimiden. A López Obrador le encanta que haya pasado lo que pasó, porque contribuye en la dirección que él quiere. Tener a todo el periodismo sometido, sojuzgado, atemorizado. Lo demuestra. Me parece asombroso que el presidente se porte así, después de que quisieron matar a uno de los comunicadores, las prominentes del país. Mientras todo esto declaraba López Obrador en Palacio Nacional, en su programa de radio y televisión Radio Fórmula, Ciro Gómez Leiva, víctima de este atentado, le respondió así. Fiel a su estilo, el presidente López Obrador no ha perdido la oportunidad para agredirme. Qué necesidad había de hacerlo hoy, pero bueno, no se pudo contener y poco su naturaleza. Y ya empezó las agresiones en mi contra, vocero del conservadurismo, etcétera, etcétera. Y tratando de perfilar una hipótesis, una conjetura, una especulación sobre el ataque del jueves en la noche, pues me hablan, así es él, es la naturaleza de ese hombre, aquí no hablo del presidente, es la naturaleza de ese hombre. Hay a él y sus necesidades políticas, hay a él y sus resentimientos, pero ¡pum!